Amigos, y continuamos con mucha más información y novedades también, porque les comento que el Colegio Alemán en Cuenca cumple 20 años de vida institucional y tienen para este sábado organizado el Family Fest. Y para eso me acompañan esta mañana Javier, Patricia y Tomás, que están aquí muy contentos también de acompañarnos para comentarnos todas estas novedades. Quiero darles un abrazo y bienvenidos al programa para que nos comenten este maravilloso evento y sobre todo todos los proyectos que vienen para el Colegio Alemán. Javier, bienvenido. Gracias Gaby por la invitación. Un abrazo a todos los televidentes de esta prestigiosa media de comunicación. Sí, de hecho, hemos venido a invitar a toda la comunidad del Colegio Alemán, a toda la comunidad de la Ciudad de Cuenca, a todos los exalumnos, a que se unan este sábado 22 de octubre desde las 9 y media de la mañana. Vamos a festejar nuestro vigésimo aniversario de fundación de nuestro colegio. Va a haber un evento desde esa hora que les indico, en donde vamos a tener una reunión familiar de toda la comunidad del Colegio Alemán. Va a haber fiesta, va a haber juegos, va a haber platos típicos alemanes, platos típicos ecuatorianos y sobre todo pasar un momento en familia. Y vamos a tener una casa abierta para mostrar a la comunidad de Cuenca, a la comunidad de la SOA y de todo el país, cómo se ha formado durante estos 20 años el Colegio Alemán. Me encanta todo lo que tienen programado también, pero yo quería también hablar con Patricia, porque ella es la directora de la primaria y tienen muchos niños a su cargo. Y este día también va a haber muchísimas sorpresas, en donde también se va a dar a conocer todos los proyectos que vienen para el Colegio Alemán. Patricia, ¿cómo está? Bienvenida. Gracias Gaby, muy buenos días. Gracias Gaby, buenos días amigos televidentes, como acaba de decir Gaby, Javier, cumplimos 20 años en nuestra institución de vida, estamos preparando una gran fiesta, la familia FES, que se llevará a cabo el día sábado. Nuestros niños de primaria también van a participar en muchos juegos, tenemos también preparado algunos eventos con los niños, bailes, y por ese motivo queremos invitarles a todos ustedes. Ellos están muy contentos de retornar, de volver a vivir este evento también que es de solidaridad, de encuentro, de festejo de la vida después de una pandemia. Entonces creemos que los niños están muy contentos, muy motivados, la familia es un encuentro realmente para celebrar las emociones, para celebrar la vida, porque hemos estado distanciados ya varios espacios y creemos que esta es la oportunidad de encuentro para nosotros. Y es importante también, Patricia, hablar de que ustedes tienen todas las seguridades para que los estudiantes asistentes también que vayan al evento estén totalmente tranquilos. Ustedes fueron la primera institución privada en retornar a la presencialidad luego de esta pandemia que nos limitó a todos, el tema de trabajar bien. Por supuesto, nuestro colegio siempre ha estado preocupado por el bienestar de los niños, especialmente la parte de las emociones ha sido nuestra prioridad. Y en realidad el colegio cuando abrió las puertas para el retorno a la presencialidad lanzó un proyecto, fuimos pioneros en nuestra institución, porque contábamos con un proyecto muy bien realizado, dividimos a la institución en varios cohortes, con todas las medidas de seguridad que garantizaban que los niños puedan regresar al entorno presencial. Y claro, siempre hubo el temor de los contagios, pero en nuestro colegio jamás se dio ningún contagio, los contagios que se dieron siempre fueron fuera de la institución. Entonces, por ahora también seguimos contando con esas medidas de bioseguridad, tenemos todas las instalaciones muy bien preparadas para lograr este festejo. Y es importante que luego de dos años y medio más o menos de pandemia, los jóvenes, los niños, los padres de familia, los profesores y directivos se puedan reencontrar nuevamente en estos eventos importantes donde tienen todas las medidas de seguridad. Pero también quiero hablar con Tomás, que le sabe inquieto también, dice yo quiero participar, quiero hablar también, el duro del idioma, mi querido Tomás, bienvenido. Muchas gracias, Gaby. Bienvenido a toda la visita. Ustedes, por ejemplo, el colegio alemán se distingue muchísimo a nivel nacional en el tema del aprendizaje en los idiomas, son trilingües. Coméntanos un poquito. Ya, nosotros enseñamos tres idiomas, claro, español, inglés y alemán, y alemán es para nosotros lo más importante, pero no solo el idioma, también la cultura, porque nosotros pensamos que para nuestros estudiantes es importante ser preparados para el mundo globalizado, y eso es muy importante conocer idiomas y también la cultura, diferentes culturas del mundo. Y la cultura alemán es importante para nosotros, y pues enseñamos no solo la materia alemán, enseñamos también otras clases, por ejemplo, ciencias o sociales, biología, historia en alemán, y así paso a paso los estudiantes tienen la mitad de clases en español y otra mitad en alemán. Y eso les ayuda muchísimo, por ejemplo, porque los bachilleros del colegio alemán tienen una muy buena certificación y tienen muchísimas oportunidades, no solo a nivel nacional, sino en el extranjero también. Sí, 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 ellos están preparados para estudiar en Alemania y en todo el mundo, y la experiencia es que aprenden más o menos las primeras dos quimestras de la universidad, y ya están preparados con el bachillerato internacional de Alemania, porque hay un poquito otras condiciones que con otros bachilleratos internacionales. Pues sí, sí, están muy bien preparados para estudiar, para sus carreras que quieren. Y bueno, Patricia, también en este festival que vamos a tener el Family Fest, también se va a conocer muchísimo para personas que no saben mucho sobre el colegio alemán, que puedan participar este sábado, para que conozcan cómo son las clases, cómo es el colegio, las aulas, y todo lo que ustedes tienen para presentar y enseñar a los niños y jóvenes. Claro, por supuesto. También tenemos una galería en nuestras aulas donde se van a evidenciar muchas fotografías, muchos recuerdos de estos 20 años, conocer cómo se forjó el colegio desde el año 2002, donde iniciamos. Yo soy una de las fundadoras de la institución, estoy trabajando aquí 20 años, entonces estoy muy contenta de poder recibir a todos los televidentes, a toda la comunidad educativa, para que puedan visitarnos y poder observar esta galería, el proceso de crecimiento que ha tenido el colegio, porque ha crecido enormemente en todos los aspectos. Estamos muy orgullosos de eso. Así es, Javier. Como padres de familia también yo creo que es un apoyo fundamental. Es la triología perfecta de la enseñanza. Los padres de familia, los directivos, el alumno también, ¿no? Y es importante todo lo que ustedes y sus niños están aprendiendo y cómo están creciendo en el colegio alemán. Y con estas iniciativas todavía mucho mejor. Sí, para nosotros es importante como padres entregar la educación de nuestros hijos y qué más que un colegio de excelencia en donde ha tenido certificaciones del extranjero para educar a los chicos y forjarles para una vida profesional en el futuro. Esto del idioma extranjero, del idioma alemán, lo veo muy importante. Ellos al final del ciclo sacan una certificación del idioma alemán que se llama DSD, que es similar al TOEFL en el idioma alemán. En el inglés. Ellos salen con esta certificación para poder ingresar a universidades en Alemania. Y a su vez, durante todo el proceso de aprendizaje, los chicos van de intercambio a Alemania, intercambios culturales. En octava clase, en décima clase, en octava clase les mandamos dos semanas a Alemania con un grupo, un grupo con su profesor. Y en décima clase se van dos meses a este intercambio cultural. Entonces, esto es importantísimo. Nosotros como padres somos una parte importante para ese progreso de nuestros niños y nuestros jóvenes. Y es por eso que invito a la ciudadanía para que nos visiten este sábado desde las nueve y media de la mañana. Es un evento totalmente gratuito. Es una casa abierta que les va a gustar mucho y les esperamos. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido Javier, Patricia, Tomás. Gracias por acompañarnos esta mañana. Así que, amigos, la invitación está dada para que nos acompañen este día sábado en el Colegio Alemán a este festival maravilloso de la familia. Con esta muy buena información nos vamos con ustedes, chicos. A Guayaquil.